Quiero decirte que te quiero Y confesarte lo que siento Ya me cansé de ser tu amiga Con derechos y no izquierdos Yo te quiero completo No, ella no quiere verte Te tiene miedo Que mi amor, ella entendió mal Entendió mal la situación Yo jamás me propasaría con ella Ándate, ándate de aquí ¿Qué vas a hacer vos? Vos soy floja Tú soy como yo No puedes huir de ti misma No puedes hacer eso Cuando te des cuenta que Tu vida es tuya No importa donde estés Vas a ser libre Para una mujer como usted es fácil decirlo No creas Estuve casada con un hombre Controlador Él quería dominar cada aspecto de mi vida Cuando me di cuenta de eso Y decidí Ser una persona en vez del chiche de mi marido Créeme que volví a nacer de nuevo No, por favor Sara, déjame contarte Sara Yo era una niña Y fui violada Tu abuelo era un hombre muy violento Y mi mamá prefirió ocultar la situación Y tomó el control de todo Ay, perdóname Fui muy cobarde Tenía miedo Tenía vergüenza Entonces mi mamá habló con Mireia Y nos dijo que nunca más podíamos vernos Y que perdiéramos el contacto Y que no No podíamos tocar el tema Pero Pero yo seguía en contacto con ella Para saber de ti Para saber cómo ibas creciendo ¿Y eso te bastó? Perdóname Hace cuatro horas era el momento Te lo dije, Orlando Te lo dije Hoy era mi día fértil Pero si O sea, le confirmaste que yo vivía acá Sí ¿Eres imbécil? ¿Ah? ¿Eres imbécil? ¿Qué te he dicho yo? Que no te digas a nadie que yo vivo acá ¿Entendiste? A nadie ¿Cómo iba a saber yo que te iba a molestar tanto? No voy a permitir que un degenerado como tú esté libre ¿Sebastel Paco? Te vas a pudrir en la cárcel, Rodrigo Te vas a pudrir Quiero decirte a mi amocito Y apretarte la mamá Quiero decirle a mi mamá Que ella era su oficial Y poderte presentar Como mi novio querido Quiero decirte que estoy tan firme Como la parte anterior Del maxilar superior Que por ti arrastro la La que me tienes trastornada Y muy enamorada 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 La que me tienes trastornada La que me tienes trastornada La que me tienes trastornada